Bueno, este nombramiento lo habíamos hablado nosotros el día anterior y, bueno, el alcalde me pidió, por favor, que me pusiese con este proyecto adelante. Hacía falta. Es una pena que Juan no esté de baja, pero, bueno, pues nada, voy a tomármelo con toda la fuerza que pueda, intentar sacar los festejos adelante y hacerme cargo de las otras áreas que tenía Juan Diniz, que eran juventud, cementerios y tanatorio, que quizás va a ser un poquito más debable, pero realmente me ha cogido de sorpresa el tema de festejos. Claro, en cuanto esto se supo, pues ese día se me llenó el teléfono de WhatsApp, de llamadas, y en eso estamos ahora mismo. Esta semana que llevo de concejal, pues en reuniones todos los días, de aquí salgo por la reunión también, y, bueno, ilusionado, ilusionado para que todo esto salga bien, y, bueno, cuando llegue Juan Diniz a que ve con su baja, pues que recupere el área y, bueno, que todo vaya bien. Sí, pero no. Te dije que tenía una cierta dinámica y que iba a seguir, pero, bueno, la dinámica yo no me refería, pues como si fuese un coche que le dejas sin freno de mano y sigue caminando un poquito, pero me he dado cuenta que sí, tiene esa dinámica, pero es una dinámica más parecida a una bola de estas de, de bola concreto, ¿no?, que van pum, 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 por todos lados, que es un poco lo que me estoy encontrando, o sea, aunque más o menos todos los eventos tienen un acerto parecido, pero cada uno tiene su complejidad y, realmente, pues bueno, hay que dedicarle mucho tiempo y muchas horas. Sí, 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 estamos reuniéndolos ya, esta semana ya me he reunido con varias, de aquí salgo para una reunión también, y, bueno, pues intentar que todo esto salga bien y que llevamos mucho tiempo esperando fiestas, ellos me están pidiendo de todo y los vecinos están deseando que todo esto se ponga en marcha. La última fiesta, la fiesta más coincidió fue la primera, la de la Lajita, ha salido muy bien y, efectivamente, los vecinos estaban deseando salir, pero resucurrió todo muy bien, sin problemas y esperamos seguir así.